muy buenas tardes a todos bienvenidos a otra emisión de aula express soy gustavo arias te invito para que te suscribas al canal para que estés informado de las últimas publicaciones que haga vamos a seguir con química en esta ocasión voy a explicar la estructura de lewis para el ion amonio además se le va a determinar la carga formal que tiene este ion a continuación ok vamos a hacer primero vamos a hacer la estructura de lewis para el ion amonio acá tengo el nh4 con una carga positiva desapareada vamos a revisar primero para dibujar la estructura de lewis adecuada para esta molécula debemos conocer las configuraciones electrónicas de el nitrógeno y el hidrógeno entonces vamos a colocar las configuraciones electrónicas que me quedarían el nitrógeno tendría una configuración electrónica de 1s2 2s2 2p3 donde los electrones que se encuentra en la última capa de valencia son los que los que me sirven para dibujar la estructura de lewis que serían 2 el nivel 2 que está 2 electrones para orbital s y 3 electrones orbital p y que al sumar estos electrones se me da un total de 5 electrones yo tengo 5 electrones de la última capa de valencia del átomo de nitrógeno revisamos el hidrógeno el hidrógeno tiene una configuración electrónica de 1s1 entonces sería un electrón ahora hay dos formas hay dos formas de dibujar la estructura de lewis para este ion amonio vamos a hacer la primera por los electrones de valencia yo voy a determinar los electrones valencia que tiene esta molécula de amonio nitrógeno yo voy a tener acá voy a revisar voy a colocar los electrones serían electrones de valencia nitrógeno 5 electrones que vienen del nitrógeno y el hidrógeno más tengo 4 átomos de hidrógeno entonces multiplicó 4 átomos por los electrones que tiene el hidrógeno que sería un electrón por un electrón es esto me da igual 4 por 1 a 4 y 5 más 4 serían 9 electrones ahora tengo 9 electrones pero como me está indicando este ion que tiene una carga positiva desapareada esto quiere decir que la molécula si la molécula vamos a colocar si la molécula tiene 9 electrones debe tener si la molécula está se encuentra en estado neutro debe tener 9 cargas positivas pero como en este caso me está indicando de que tiene una carga positiva que está desapareada no tiene su pareja no tiene la carga negativa que es electrón quiere decir que se dio o perdió un electrón entonces acá como tengo carga positiva significa que perdió como colocar acá perdió un electrón significa esto carga positiva desapareada entonces como perdió un electrón lo voy a colocar acá debo hacer una resta entonces debo restar menos un electrón por lo tanto me quedaría 8 electrones de valencia ahora voy a determinar los electrones de el octeto vamos a asumir que los átomos van a cumplir el octeto excepto al hidrógeno vamos a revisar acá el nitrógeno colocamos el nitrógeno si asume el octeto esto quiere decir que tiene 8 electrones a su alrededor 8 puntos entonces colocamos 8 electrones que va a pertenecer al nitrógeno más el hidrógeno como no puede tener 8 electrones a su alrededor por su configuración electrónica esto este este hidrógeno va a llegar a una configuración isoelectrónica que quiere decir la misma cantidad de electrones del gas noble helio que va a ser una configuración electrónica 1 s 2 va a tener dos electrones alrededor de este átomo hidrógeno entonces el hidrógeno como va a comportarse va a tener una configuración isoelectrónica el gas noble helio va a tender a formar dos electrones a su alrededor entonces voy a colocar hidrógeno va a tener cuatro voy a colocar cuatro átomos que hay de hidrógeno que multiplica a la con dos electrones que va a llegar este hidrógeno entonces sería cuatro por dos sería ocho y ocho ocho más ocho sería igual a 16 electrones entonces tengo los electrones cuando se cumple el octeto que tiene el nitrógeno va a tener ocho electrones a su alrededor que es un átomo acá y el hidrógeno tiene cuatro átomos que va a multiplicar por la condición va a llegar a dos electrones que va a estar a su alrededor que la condición isoelectrónica gas noble helio ahora voy a determinar los electrones que se van a encontrar enlazados del nitrógeno con respecto al hidrógeno entonces para determinar los electrones enlazados lo voy a colocar acá me quedaría electrones enlazados sería los electrones del octeto 16 electrones del octeto menos los electrones que se encuentran los menos menos los electrones de valencia que serían ocho electrones entonces coloco 16 menos ocho esto quedaría igual a ocho electrones además tengo ocho electrones y como cada enlace tiene dos electrones entonces lo voy a dividir entre dos ocho entre dos es igual a cuatro enlaces cuatro enlaces ya tengo la cantidad de electrones que están enlazados y puedo determinar la cantidad de electrones que quedan quedarían libres para determinar la cantidad de electrones libres lo que hago es restar estos estos ocho electrones que ya determine de los electrones enlazados menos los electrones de valencia entonces coloco electrones libres va a ser igual los electrones de valencia que serían ocho electrones de valencia menos los ocho electrones que están enlazados al restar ocho menos ocho es igual a cero entonces esto me quiere decir que no tiene electrones libres esta molécula ahora voy a proceder a dibujar la estructura entonces me quedaría de la siguiente forma yo voy a colocar nitrógeno como átomo central y que me están diciendo de que yo tengo cuatro enlaces entonces voy a colocar hidrógeno 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 e hidrógeno tengo y que cada enlace va a ser dos electrones uno dos tres cuatro tengo cada enlace va a representar dos electrones no tengo electrones libres tengo cero electrones libres reviso si se cumple la condición del octeto serían dos cuatro seis ocho electrones para el átomo de nitrógeno si se cumple el octeto y reviso si tiene si cumple la condición el hidrógeno condición iso electrónica el gas noble helio que tiene dos electrones cada hidrógeno tiene dos electrones como vemos acá y va a tener una carga positiva desapareada como lo indicamos anteriormente en este en este tipo de enlace el nitrógeno se dio su electrón para formar un enlace con el hidrógeno ya que este hidrógeno tiene una carga positiva desapareada entonces la estructura de lewis para el ion amonio sería de esta forma podemos dibujar la estructura de lewis del amonio de otra forma podemos colocar el nitrógeno como átomo central donde voy a colocar los electrones que tiene dicho nitrógeno en la última capa de valencia que serían cinco electrones entonces lo voy a colocar como puntos se me quedaría uno colocar acá un electrón 2 3 4 y 5 electrones que tiene alrededor el átomo de nitrógeno estos electrones son los electrones que se encuentran en la última capa de valencia que son cinco electrones ahora el hidrógeno yo sé que tiene un electrón entonces voy a colocar hidrógeno va a tener un punto hidrógeno va a tener un punto acá hidrógeno va a tener un punto voy a colocar como el hidrógeno se va a compartir estos electrones se van a compartir un enlace covalente me quedaría el enlace acá tengo hidrógeno este se va a formar un enlace y acá sería un enlace yo tengo acá la estructura como vemos acá tengo la estructura de lewis para el amoníaco ahora qué va a ocurrir acá nos preguntamos por qué un hidrógeno en este guión amonio va a tener una carga positiva desapareada esto viene de la reacción del amoníaco cuando se está disuelto en agua para producir amonio yo puedo escribir acá el un guión hidrogenuro que tiene una carga positiva desapareada se va a adicionar a el amoníaco todos estos elementos se encuentran en estado acuoso va a haber un equilibrio tengo un doble sentido donde me va a formar el guión amonio con una carga positiva desapareada va a reaccionar el guión hidrogenuro en estado acuoso que proviene del agua va a adicionarse a la molécula de amoníaco en estado acuoso donde tiene un par de electrones libres como se indica acá en esta estructura de lewis de este amoníaco estado acuoso en hay un equilibrio químico entre productos y reactivos donde me va a formar el guión amonio con una carga positiva desapareada esta carga positiva desapareada es del guión hidronio ahora como el nitrógeno tiene dos electrones libres este nitrógeno va a ceder este par de electrones para formar un enlace con el hidrógeno ya que el hidrógeno no tiene electrón tiene una carga positiva desapareada entonces acá me formaría si borro me quedaría un enlace que voy a indicar con una flecha un enlace dativo coordinado porque el nitrógeno está dando cediendo su electrón para formar el enlace con el hidrógeno que tiene una carga positiva desapareada con este hidrógeno entonces por lo tanto me quedaría con una carga positiva desapareada como lo comenté anteriormente si reviso si esta molécula la estructura de lewis cumple con el octeto sumo contabilizó los enlaces entonces me quedaría dos el nitrógeno tiene dos cuatro seis y ocho electrones tiene ocho electrones a su alrededor cumple el octeto en cada átomo hidrógeno tiene dos electrones tiene dos electrones dos electrones y dos electrones también está cumpliendo una condición isoelectrónica la gas a la del gas noble helio con dos electrones la de lewis para este guión amonio a continuación vamos a determinar el valor de la carga formal de esta molécula ahora vamos a determinar el valor de la carga formal de la molécula de amonio acá tengo la fórmula para recordarles carga formal va a ser igual a los electrones de la última capa de valencia del átomo que se está determinando la carga formal menos los electrones libres menos un medio de los electrones que se encuentran enlazado a este átomo entonces vamos a determinar la carga formal del nitrógeno y la carga formal del hidrógeno vamos a comenzar el nitrógeno sería igual los electrones que se encuentran la última capa de valencia serían cinco electrones como dice acá menos los electrones libres cuántos electrones tiene libre el nitrógeno ninguno se colocó cero menos los electrones que se encuentran enlazado contabilizó 2 4 6 y 2 serían 8 electrones se me quedaría un medio que va a multiplicar a 8 al multiplicar me quedaría 8 por 1 8 8 entre 2 es igual a 4 entonces me quedaría voy a colocar igual 5 electrones menos 4 este igual me quedaría 1 1 positivo ahora voy a determinar el valor de la carga formal del hidrógeno puede ser cualquier hidrógeno es indiferente me quedaría los electrones la última capa valencia del hidrógeno serían un electrón como indique acá en la configuración electrónica sería un electrón menos los electrones libres que tiene el átomo de hidrógenos no tienen ningún electrón libre entonces serían 0 menos los electrones que se encuentran enlazados por ejemplo yo voy a tomar este hidrógeno cuántos electrones tienen enlazado tiene dos electrones entonces me quedaría un medio que va a multiplicar a 2 2 por 1 me quedaría 2 y 2 entre 2 es igual a 1 entonces me queda igual a 1 un electrón menos un electrón este igual a 0 ahora si reviso con los otros átomos de hidrógeno va a ser la misma cantidad el valor de la carga sería 0 ahora si sumo 0 y 1 positivo entonces el valor de la carga formal el valor de la carga formal sería más 1 para toda la molécula de el ion amonio el enlace que hay en esta molécula sería un enlace covalente entonces colocamos acá un enlace covalente ya hecha la estructura de lewis y la determinación de la carga formal de la molécula de amonio les hago una sugerencia de que si conocen diferentes puntos de vista del cómo dibujar una estructura de lewis de una determinada molécula es mucho mejor se le hace más fácil para ustedes por lo tanto se explicó la de dónde proviene esa carga positiva de esa pareada yo sé que estamos estamos viendo la estructura de lewis nada más del ion amonio pero para que tenga un conocimiento adicional de dónde proviene ese ion hidrogenuro con esa carga positiva de esa pareada cuando interacciona con el amoníaco si te ha gustado este vídeo suscríbete al canal para que estés informado de las últimas publicaciones que haga un like cualquier duda comentario me lo puedes decir aquí abajo chao chao